Un majestuoso paisaje nos recibe en la Laguna Azul, un sorprendente espejo de agua enclavado en la selva de San Martín que tiene de todo, gente amable, bellos paisajes, biodiversidad y su propia leyenda. La laguna está ubicada en el distrito del Sauce a dos horas de Tarapoto. Para llegar debemos cruzar el río Guayaba, desde ahí una carretera firmada nos llevará a uno de los últimos lugares de la selva peruana donde se realiza un turismo sustentable. Y alrededor de la laguna hay un sinnúmero de hoteles, pero nosotros nos hospedamos en uno de los más emblemáticos del distrito, Hotel Las Hamacas. Antes fue un albergue donde todo turismo llegaba, hoy a más de seis meses ya con una infraestructura nueva nos recibe en su gente calurosa. Toda la gente que labora es 100% sauciña. Iniciando nuestra aventura y nuestra primera mañana aquí en la Laguna de Sauce, estamos en el muelle del Hotel Las Hamacas. Hoy por supuesto tienes que acompañarnos a esta aventura. Todo terreno, aquí, desde Sauce. Muy temprano partimos en bote hacia el ecoparque La Suñada, un jardín botánico enclavado en el extremo nororiente de la laguna a seis kilómetros del pueblo. Alejandra, ¿para dónde estamos yendo? Ahorita nos estamos dirigiendo al ecoparque, un sitio muy hermoso y natural, donde vamos a poder preparar cacao, chocolate, vamos a poder ver un morfidiario, mariposario, un sitio muy natural y muy lindo. Solo podemos llegar por balsa y en unos 10 minutos nos estamos llegando para allá. En este remanso natural existe una simbiosis entre el turismo responsable y la naturaleza. Lo importante es conocer, aprender y no destruir. Uno de los objetivos que tiene el ecoparque, además de ser conservacionistas, es el tema de la medicina yurbera. Vemos las plantas, qué propiedades pueden tener que nos pueden ayudar a nosotros como personas para curar. Acá tenemos un grupo de erugas que acá la conocen como huígos, es incluso una oruga que aquí en la zona se come, es normal. Lo particular de este tipo de erugas es que se empupan en grupos. Las azuclizalidas no es que la dan individualmente uno solo en una hojita ni en una naturaleza. Se juntan así en grupo. Esta telaraña que aparece ahí realmente es la sedita que botan ellos. Y así en grupo forman su azuclizalida y así en grupo van saliendo también las mariposas. Dentro del ecoparque también podemos conocer el mariposario, las esculturas y cómo sacar sal, que son puntos importantes para conocer el turismo de Sauce. Luego de que obtenemos una piedra de sal de la mina, la lavamos, la dejamos secar al sol y ya cuando está seca continuamos en el batán para continuar el proceso de pasar de esta roca de sal a la mesa. Consiste básicamente de aplazarla en un batán para hacerla polvo, luego tenemos que calentarla, tostarla en una olla de metal para que bote toda la humedad que pueda tener y luego tenemos que granularla en un molino. Si yo deseo tener sal fina, me va a servir mucho para la mesa, tipo gourmet. Y si creo algo para parrilla, por ejemplo, tengo que dejar de granos más de eso. Esto permitió el retorno de cientos de aves y la implementación de áreas de cultivo de cacao, su producto estrella. Las almendras de la mazorca del cacao son agridulces, retiradas del bagazo, se seca, tuesta y muele en un extenuante pero divertido taller de chocolate. ¿Usted conoció o escuchó algo del lodo negro? ¿O de los pesetitos que te comen la cutícula? ¿Y son algo relajantes? Claro que sí. Hoy no te puedes perder porque nos adentramos aquí en las dueñas termales de Don Grimaldo. El volcán Miracocha es el apu de la laguna. A sus faldas están las termas de Don Grimaldo, una formación natural donde los visitantes se relajan en sus aguas antiestrés y se exfolian todo el cuerpo con su barro volcánico. Supuestamente decía que aquí abajo era como grasa que decían aceite quemado. Las empresas petroleras vinieron y se dieron con la sorpresa que no era aceite quemado sino era un barro que está succionado. Mayormente dice que puede ser un mar incautulado de miles de años atrás o también puede ser venas o ojos vivos que tenemos el volcán acá que está a un kilómetro y medio. Bonita experiencia. Se siente acá como si fuera choques eléctricos. Y muy relajante. Muy relajante. Y en esta aventura conocimos Villa María, un lugar para poderse desconectarse de todo. Aquí Freddy Guillén nos explica un poco de la finalidad que tiene esta villa para los visitantes. Hay un sinfín de actividades que uno puede desarrollar acá. Tenemos cascadas, tenemos miña de sal, tenemos ruta del cacao, tenemos baños de aguas termales, tenemos baños de barro, tenemos caminatas, un sinfín de vistas paisajísticas, amaneceres hermosos, atardeceres súper coloridos. Hay mucho que disfrutar en Sauce. Y nuestra última noche en Sauce, el bartender de Hotel Las Hamacas nos presenta una carta renovada de tragos amazónicos con combinaciones internacionales que nos presentan con un excelente pisco y entre otros licores para presentar a los visitantes nacionales y extranjeros. Sauce nos despide pidiéndonos nuevamente regresar en algún momento. Es muchísimo lo que tienen por conocer aquí y realmente se van a conectar bastante de la bulla, del estrés. Es un lugar para relajarnos y pasarla bien. Nos despedimos de Carlos en su cocina y de toda la gente que trabaja. Dejamos a Alejandra haciendo sus labores de todos los días. Fueron momentos inolvidables, cortos días, pero nuestro cuerpo pide volver algún momento. Hasta pronto, Sauce. ¡Pero de la gente que veía! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!